El servicio de radiología es un servicio central del hospital que se basa en el diagnóstico de cualquier enfermedad mediante técnicas de imagen. Las técnicas de imagen son tan variadas que han pasado los últimos años desde la radiología convencional hasta ecografía, resonancia magnética y nos permite diagnosticar un amplio rango de enfermedades del cual se van a beneficiar el resto de servicios del hospital. Patología neurológica, patología cardíaca, patología de la mujer, patología oncológica, todas estas patologías pasan por alguna técnica de imagen y con la tecnología que disponemos actualmente nos permite aumentar la precisión diagnóstica en un menor tiempo que es más confortable para el paciente, incluso nos permite también realizar tratamientos intervencionistas mínimamente invasivos en el cual podemos tratar patología compleja vascular cerebral o patología hemorrágica a nivel abdominal. Por tanto, el servicio de radiología ha evolucionado de una forma espectacular en los últimos 10 años y ahora mismo podemos ser un servicio pionero para el hospital.